Hola amigos, ¿Cómo están? Mi nombre es Noemi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes unos ricos biscuits. Estos biscuits son muy fáciles de hacer, suavecitos y esponjosos. Estos son los ingredientes. Vamos a necesitar 3 tazas de harina, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 4 cucharaditas de polvo para hornear, 1 taza de leche, 1 huevo y 3 cuartos de taza de mantequilla y un cortador de biscuits. Ok, lo primero que vamos a hacer en un recipiente grande, vamos a poner las 3 tazas de harina junto con las 3 cucharadas de azúcar. Ahora, la sal y el polvo para hornear. Ok, y vamos a mover. Para que te queden tus biscuits bien esponjados, necesitamos tener la mantequilla muy fría. La guardamos en el refrigerador hasta que estemos listos para usarla. La vamos a cortar en pedacitos chiquitos para que sea más fácil incorporarla a la harina. También tenemos nuestro horno precalentando a 450 grados. Abajito te dejo las temperaturas, el tiempo y también te dejo los ingredientes. Toma un poco de tiempo pero vale la pena. Ok, ya que tenemos la mantequilla en cuadritos en la harina, vamos a usar un cortador de mantequilla o si no lo tienes un tenedor, está bien. Y vamos a empezar a trabajar la mantequilla con la harina. Nos va a tomar un poquito de tiempo. Después de que hagas estos biscuits en casa, ya no vas a volver a querer comprar los de la tienda. Estos están riquísimos y súper esponjosos, suavecitos. Los puedes acompañar con mantequilla y mermelada. Podemos sentir con nuestras manos si ya toda la harina tiene un poco de agua. La harina tiene mantequilla y si vemos que le hace falta, seguimos trabajando en la harina. Como te digo, puedes usar un tenedor por igual. Ok, no hay que tirar demasiado. Ok, vemos que todavía hay pedacitos de mantequilla, pero eso está bien. No tenemos que deshacerla toda. Eso va a hacer que nuestros biscuits estén esponjositos. Ok, ya que está así más o menos, vamos a poner el huevo y nuestra leche. Con una cuchara, incorporamos todo. Se va a ir formando una masa. Y seguimos moviendo hasta que se vea una sola. Tienes una mejor cuchara que esta porque no está haciendo un buen trabajo. Ok, ya vemos que está más viéndose más como una masa. Ahora, la ponemos en nuestra mesa. Ponemos un poquito de harina para que no se nos peguen. Y la vamos a mover como unas de 15. A 20 veces. Ahorita está muy... Estiqui? Muy pegostioso. Muy pegostioso. Muy pegostioso. Si sigue muy pegostioso, echamos un poquito más de harina. Y ya cuando veas que no se te pega en tus manos, lo único que vamos a hacer es aplastarlo. Para empezar a hacer nuestros biscuits. Que sea como una pulgada de alto. Y ya empezamos a cortar. Y ya empezamos a cortar. Puedes usar lo que tengas en tu casa para cortarlos. Un vaso, un vaso, lo que sea. Y no importa. Le ponemos harina a nuestro mayo. Y las vamos poniendo. en tu charolita en total nos salieron 10 bisquets y los vamos a meter en el horno de 10 a 15 minutos ok, después de 15 minutos ya quedaran nuestros bisquets esponjados, suavecitos y lo que vamos a hacer es ponerle mantequilla arriba mmm, es riquísimo aquí ay, me gané ay, me gané ay, me gané ay, me gané ok, y así es como quedan nuestros deliciosos bisquets, suavecitos, esponjosos yo lo hice uno con mermelada, pero lo puedes acompañar con lo que tú quieras, con tu desayuno, con mermelada, con cajeta, con lo que te guste vamos a probar mmm, no vas a querer volver a comprarlos en tienda gracias por ver el video si te gustó dale manita por arriba suscríbete en mi canal abajo te dejo los ingredientes y la temperatura del horno gracias adiós